Fueron detenidos por policías de Tlajomulco por una presunta falsificación de placas. Iban a bordo de una camioneta equipada que porta placas de transporte federal por su tipo de negocio. La familia de Luis Alcaraz vivió uno de los momentos más terribles de su vida. Yo me dedico a empresas de turismo y mis placas son federales y él argumenta que no tiene información en el sistema. Al momento de que nos detienen, nos bajan, nos incomunican, ya no nos dieron chance de hablar ni de nada. Se sube la camioneta al oficial de la patrulla, nos remeten a mi camioneta, la que ellos adjudican que tiene placas falsas, se la lleva manejando al oficial sin permiso, sin autorización mía. Cosa que también se me hizo extraño que lo hicieran así. Se va manejando a través de la patrulla de mi camioneta, llega con el ministerio. Su padre mayor de 70 años, su hermano y su sobrino sufrieron abuso policial por parte de elementos de la corporación de Tlajomulco, quienes les despojaron de su camioneta. Sí, el oficial fue quien condujo el vehículo de Luis hasta llevarlo al ministerio público. La comunicación de los oficiales siempre fue vía teléfono celular y nunca por la frecuencia oficial de la radio de la corporación. Abren que aprieta investigación, nos detienen, nos retuvieron 48 horas. Y finalmente, después de 22 días, 25 días, ya la fiscalía me manda el oficio de que no encuentran argumentos de que mis placas sean falsas. Y, pues, disculpe, aquí tengo mis placas. Son placas. Ahí están las placas. El documento lo tengo, ahorita se los muestro también, donde dicen que no son falsas mis placas. Después de realizar las investigaciones, se comprobó que la acusación era falsa. Sus placas de transporte federal son legítimas y su vehículo terminó en el depósito vehicular. Y, pues, ya me perjudicaron porque ya pagamos 3,600 de corralón más 5,000 de grúa cuando el oficial fue el que trajo la camioneta manejando. No entiendo por qué meten grúa. ¿Te pidieron los oficiales dinero? Sí, me insinuaron que ya habían hecho tres detenciones de otra empresa de turismo reconocida aquí en la ciudad. En el depósito vehicular de San Agustín se encuentran miles de vehículos que están literalmente amontonados. Luis pudo obtener estas fotografías con las cuales señala que este vehículo es el que los acomoda y mueve dentro del corralón. Una camioneta color blanco maltratada del frente y de la parte posterior de la misma que entra y sale del depósito. Finalmente, le fue entregada así su vehículo, su camioneta equipada con casi 300,000 pesos, con golpes visibles en las fascias delanteras y traseras, además de maltrato en los costados. Porque sí es una camioneta muy especial, del cual tiene muchos accesorios. Ya no sé ahí quién vaya a ser responsable. Por sin argumentos, ya el último ya no me sabía decir si son falsas, si no son falsas, si ya vas por otra cosa detenido. Pero desgraciadamente aquí estamos en una situación de abuso de autoridad, la cual yo estoy muy molesto y a ver si ponen atención las autoridades de Tlajomulco, tanto las del Estado, porque también el Ministerio Público no hizo su trabajo como deja de ser. Le mostramos los papeles originales y no los quiso ver. Este es el infortunio que atraviesan ciudadanos que desafortunadamente sufren la retención de su vehículo que es resguardado en el depósito de San Agustín. Con imágenes de Caín González para UDGTV, Canal 44, Iván de León Meléndrez.